Me traen cerca pero no me alcanzan, me les escapo, sigo corriendo Como tiempo nunca paro, me sigo moviendo Por los bulevares eludiendo placas Rebotando de las cercas como acrobatas Tengo dos huelgas, oculto la tercera Debajo de las matas, autos o lo que sea Decidido que al penal no regreso Será mi último viaje si me llevan preso Sueltan los helicópteros, los perros Cámaras térmicas y todos los fierros El condado en alerta y un fugitivo Peligroso y enarmado y combativo A toda costa evitar captivado Consejo, no te confrontes con un malvado Me busca todo el estado Suenan sirenas, inevitable ya me tienen en cadena Llegados agentes, utilizando sus poderes Es tu último suspiro si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera si la deseas Adrenalina te controla, cerebro al 100 Pero pareces una parola Uno de los más buscados, remate final Aquí ya quedó el caso Llegados agentes, utilizando sus poderes Es tu último suspiro si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera si la deseas Adrenalina te controla, cerebro al 100 Pero pareces una parola Uno de los más buscados, remate final Aquí ya quedó el caso Cazadores con equilibrio Busca evidencia del homicidio Cuadrando cada paso, madrazo Revienta el caso Te metiste con las grandes leyendas Pues de los ángeles Placas narcóticas con afilaciones ¿Dónde vas a meterte? Esconde la cabeza Recuerda que el que corre por miedo Siempre tropieza Comienza la persecución El pájaro de noche Ilumina tu camino Y del aire vigila el coche Abriéntate por la ventana Porque no hay escape No fuiste suficiente valiente Para el combate Duérmete si fuentes de noche Tumban la puerta Todos, este es un momento de alerta Aguachos con ir a lejos Miden cada paso Vamos pa' adelante Con todo ya no hay retraso Ya llegó el momento Que ha definido tu vida Última movida Realizas que no hay salida Llegan los agentes Utilizando sus poderes Es tu último suspiro Si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera Si la deseas Adrenalina te controla Cerebro al 100 Pero pareces una parola Uno de los más buscados Remate final Aquí ya quedó el caso cerrado Llegan los agentes Utilizando sus poderes Es tu último suspiro Si te mueves Rodeado ya solo te quedan ideas Esperanza te espera Si la deseas Adrenalina te controla Cerebro al 100 Pero pareces una parola Uno de los más buscados Remate final Aquí ya quedó el caso cerrado Del 309 debido a tu El 1-2-4-3-7-1-3-3-9-3 Vamos a ver Gracias por ver el video.